Dale mi gente como estamos? Llegó lo mejor que hay en Conérico, todo Conérico, los nuevos productos de gasolina, sangría, ya tu sabes como ven aquí, lo mejor aquí en Gooseberry Package Store en Thornton, North Thelm Street, no se olviden de recoger su paquete de sangría, lo mejor que hay, mi gente, ponlo en el freezer y olvida de todos tus problemas, chamo vega, nos vemos pronto, Gooseberry Package Store, gracias.